Desde el huerto pasado, pues... Allá... Ah, que da de diarla, acerca ese... Me parece el mío que pasó con los palos para atrás aquí, mamá. Ahí viene, ahí viene. Se le devolvió pasar aquí. Anda lista. Anda lista, ya no corre. Pincérala yo. Pincérala yo. Allá, 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 allá. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Cáñelo, 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 mierda. Vaya, 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 oscala, vaya, oscala, vaya, oscala. Y tratáis de agarrar a... a los gallanos. Agarráis a los gallanos porque los vamos ya. Párense ahí. Ahí está. Mira esa matita, ¿dónde están los perros? Ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Pelloco, 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 pelloco. ¡Jale! ¡Jú-jú! ¡Jú-jú! Vaya, 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 ahí al lado de abajo. ¡Jú-jú! 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 En el avión. Hola loco, ahí está la pájara, mi hijo y mi sobrino, dejando el legado, ahora los vamos, ya tenemos la tarea lista.